Bueno, decí diversión. Diversión. Eh, son las nuevas galletitas... Son las... Sin reírse. Bueno, a ver, otro. Diversión, son las nuevas. Hasta. Las más divertidas. Las más divertidas. A ver, ya no pueden dejar de reírse. Para todos los... Son las... Son las nuevas. Está bien, te parece que están tentados. Cóptate, después seguimos. Perdón. Diversión. Las nuevas galletitas surtidas. Divertidas de principio a fin. ¿Qué te pasa?